bombazo final en tele 5 contra ana rosa quintana por la boda de isa pi incendia en las redes sociales por isabel pantoja atentos porque si ayer con lo que flipamos en colores fue con ver a jorge javier vázquez yéndose a las ocho y media de la tarde de una boda que había dado comienzo a las seis de la tarde cosa que me parece desde luego pues muy cantosa ayer como sabéis ana rosa quintana no presentó el programa tardear los viernes se los toma libres y en su defecto pues presentaron sus dos compañeros que de manera sospechosa hicieron mejores datos de audiencia que ella algo que están usando para remeter brutalmente contra ana rosa quintana pero que realmente no tiene nada que con ana rosa el bueno el disparatado 12 por ciento que han hecho muy por encima incluso del programa y ahora son soles en antena 3 viene a ser parte pues de ver la boda de isa pi era el único programa que estaba en directo en la puerta de la finca donde se estaba celebrando el enlace matrimonial entre as razbeno y su ya mujer porque ya estaban casados isa pantoja con la ausencia inesperada de isabel y atentos a las audiencias la voz sube hasta el 17,4 horizonte con la guerra de palestina y de israel genera un 8,2 por ciento de cuota venganza supera tele 5 con 8,9 y tardear firma su máximo histórico con un 12 por ciento coincidiendo con la ausencia de ana rosa quintana que si os fijáis no es porque esté o no esté ana rosa quintana es porque isa pi se casaba y era el único medio de comunicación que estaba dando en primicia pues las declaraciones de jorge javier la entrada de los invitados al recinto y todo esto pues a la gente le gusta siempre una boda sea de quien sea pero la realidad es que la revista lo va a tener complicado lectura se hunde por momentos al ver que realmente no hay nada de verdad dentro de esta exclusiva el motivo principal pues bueno en lugar de ver cómo esta gente posa en una exclusiva estamos viendo cómo el padrino jorge javier podría llamarse la película perfectamente padrino a la fuga él abandona a las ocho y media dos horas después de comenzar la celebración abandona se coge un avión sevilla madrid y le da exactamente igual todo porque lo que hace es quedar muy bien con la revista quedar muy bien con isa pantoja porque así la revista tiene pues más cuota y sobre todo vende más ejemplares porque tiene más relevancia que la cuda y que él esté en la portada pero la realidad es que jorge javier a la boda realmente no asiste yo no sé esto si es muy normal o no a mí perdonadme que os diga pero yo en todas las bodas que he ido el padrino se ha quedado hasta el último hasta el final y si él es un señor mayor pues se ha quedado mínimo hasta la cena pero no esto a las ocho de la tarde abandonar pues me parece un poquito extraño luego ya os dije que no me parecía tampoco muy normal las actitudes que se ha tenido sobre todo desde que se dio la noticia de la boda todas las actitudes han ido por el mismo lado a remeter contra isabel pantoja hacer de menos a isabel pantoja y hacer ver como que isa pí pobrecita oye pobrecita nada estoy leyendo comentarios de gente que me está diciendo no es que isabel pantoja si estás criticando isa pí porque se ha casado tres veces isabel pantoja cuántos novios ha tenido señores faltaría más es que isabel pantoja tiene ya 66 años isa pí pues tiene 27 y en 27 años se ha casado tres veces y tiene un hijo o sea que no está mal que cada uno puede hacer lo que quiera pero entiendo perfectamente que esa madre no confíe ya en la hija y diga mira si me la va a hacer otra vez pues para qué luego además sumado a que de todo lo que habla isa pí es de la madre en televisión no hay nada de lo que pueda hablar que no tenga que ver con la madre está todo relacionado con cantora con agustín con isabel y si no vendiera la madre en los platos de televisión no tendría de lo que hablar entonces bueno a mí no me supone ninguna sorpresa esta cuota de audiencia yo creo que con las bodas todo aumenta pero en general la cuota del día de tele 5 se hunde frente a antena 3 entonces vamos a ver las cosas objetivamente tele 5 ya se ha convertido en la cadena triste está hundiéndose día tras día y en ana rosa quintana yo creo que ana rosa quintana en el fondo pues está arrepentida de haber dado ese cambio a las bueno a las tardes que ha sido tan complicado en su franja horaria esta es la última hora tema modelitos tema vestido desde luego es que bueno la orteridad personificada el vestido por ejemplo de alexia ribas no me gustó nada anabel pantoja creo que iba correcta pero el color la mataba yo creo que un negro para una boda es horror absoluto parece que va a un entierro en vez de una boda y el resto de colaboradores de tele 5 si os fijáis todos son los que ponen a parir a isabel pantoja pepe del real todos los colaboradores que normalmente solamente tienen palabras malas para la tonadillera marisa martín blázquez fijaos como por ejemplo antonio rossi no fue al evento yo creo que antonio rossi en el fondo pues isabel pantoja y sapi no se lleva bien con él antonio rossi le saca todas las vergüenzas a la hija y evidentemente esto pues nos gusta esta es al menos mi opinión no sé qué os parece como siempre os digo suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos en los próximos vídeos y